Hola, soy Diana Quijano, actriz de telenovelas. A lo mejor has visto una que hice en el 2008, ha girado por todo el mundo y la han dado cuchuñil, cuchucientas veces. Se llamó Victoria. Mi personaje se llamaba Camila Matiz. Diana Quijano es una actriz peruana muy famosa en toda Latinoamérica por sus papeles en diferentes telenovelas que le han dado la vuelta casi que a todo el mundo. Una de esas producciones es Victoria, protagonizada por Victoria Rufo, en donde la actriz Diana Quijano personifica a Camila, una mujer excéntrica que recibe la noticia de que tiene cáncer de seno. Hoy, 14 años después de esta escena, la famosa recibió la misma noticia. Lamentablemente, esta vez no es ficción, es realidad. ¿Me estás diciendo que tengo cáncer? En la serie a Camila le da cáncer de seno. Yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. Mire, lo único que puede tener seguro doña Beatriz. Como tú lo sabes, para ganarle la lucha al cáncer se necesita tener buena autoestima, ser optimista y tener una buena actitud en general. Pero entre las cosas más desalentadoras que hay en la vida es recibir la noticia de que nuestro cuerpo tiene una enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Que si bien la ciencia ha avanzado y tenemos más expectativas de vidas y más tratamientos que pueden ayudarnos a superar males como el cáncer, igualmente hasta el cáncer menos agresivo sigue matando gente. Esto no es cuestión de desesperarse y a la final no hacer nada, es cuestión de tener fe y de luchar por salir adelante. Oye, 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 ten cuidado. La casa está llena de gente. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya. Y voy a necesitar de tu ayuda. Diana Quijano es una actriz de 60 años que ha estado en diferentes producciones grabadas en Colombia, como Sinvergüenza para Telemundo en el 2007, Victoria también para Telemundo en el mismo año, que es una de las más famosas, Bella Calamidades para la misma empresa internacional en los años 2009 y 2010, donde trabajó la talentosa y hermosa actriz Adriana Campos, que en paz descanse, Niñas Mal para MTV Latinoamérica en 2010, Los Herederos del Monte para las colaboraciones que hubo entre RTI y Telemundo en el año 2011, la prepago para RCN Televisión en el año 2012, donde hizo el papel de Lía Rochelle e historias clasificadas para RCN Televisión. Sin embargo, hay muchas otras producciones que aunque no fueron grabadas en nuestro país, sí han pasado por los canales nuestros, siendo un hit. ¿Qué clase de matrimonio somos? De los normales, de los que hacen el amor cuando los dos están de acuerdo. Primera regla, las partes no podrán usar ningún tipo de insulto, ni loca, ni insanamente. Su carrera dentro del mundo artístico inició cuando tenía 16 y era parte de pequeños spots o programas concurso, los cuales le permitieron abrirse poco a poco un camino dentro del medio. No obstante, el ascenso de su carrera comenzó en 2005, cuando firmó con la cadena televisiva Telemundo. Desde aquí empezó una racha de éxitos en novelas como Secretos de Amor y Gata Salvaje, con los que logró posicionarse como una de las mejores a mitad de los años 90, después que decidiera establecerse en México. Empezó en la televisión en el año 1982, cuando fue modelo y presentadora del programa El cielo es el límite, de Panamericana Televisión. Después de esto, al estar durante un tiempo frente a las cámaras se encaminó hacia la actuación y se fue a vivir a Miami en el 93, donde comenzó a trabajar en series y ha estado en más de 28 telenovelas para diferentes productoras como Telemundo, Caracol, RCN, Televisa, MTV, entre otras más. A muy temprana edad incursionó en la televisión. Sabía que quería ser actriz, pero su familia no la apoyaba, entonces para cumplir sus sueños tuvo que costearse todo en absoluto. Empezó en desfiles de moda, con un cuerpo esbelto que siempre ha tenido. Estuvo en importantes pasarelas de Perú, así creció sucesivamente, y llegó al lugar donde está hoy, a la cima del éxito, demostrando que no importa si vienes desde las profundidades de la tierra, desde los sótanos del infierno, desde lo más bajo. Siempre podrá salir adelante. Esperamos que con este cáncer que ha llegado a su cuerpo, una vez más demuestre que puede y saldrá victoriosa frente a esta enfermedad. ¿Cerraste las ventanas? Sí, Mac. ¿Las puertas? Positivo. ¿Soltaste los perros? Positivo. Solas no vamos a poder con estas muchachas, Teo. Afirmativo. Sí, es verdad. La conocí en Londres y tuvimos una relación. Y la seguimos teniendo. La actriz dio a conocer hace poco a través de sus redes sociales que tiene cáncer pero no lo llama así, sino filiberto. No es que sea una variante de cáncer, como muchos medios lo dijeron, sino que ella bautizó su enfermedad con este nombre. Así, lo dio a conocer. En la serie, a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, el mío se llama filiberto. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda. Dice Diana Quijano en el video que compartió hace pocos días en su cuenta de Instagram. La única diferencia es que el mío no se llama cáncer, el mío se llama filiberto. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya. Y voy a necesitar de tu ayuda. Pero en medio de este problemón hay algo que es más delicado y es que la actriz no cuenta con un seguro de salud según los medios internacionales. Diana Quijano no tiene la solvencia económica para costear el tratamiento de quimioterapias, por lo que pide ayuda a las personas de buen corazón que puedan ayudarla. A esta petición se unió Erika Sheffer, ex Miss Perú, y la fundación de reinas del mismo país, quienes se han encargado de organizar una campaña solidaria por la salud de la actriz. Nuestra querida Diana, que con su talento ha llegado a muchos países en el mundo a través de famosas teleseries a lo largo de 30 años, requiere una operación de urgencia para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho. Lamentablemente no cuenta con un seguro de salud y sus recursos económicos para cubrir esta costosa enfermedad, luego de tan golpeada pandemia no son suficientes, dice el comunicado hecho por la fundación. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué producción recuerdas a Diana Quijano? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.